... Descensos del 2% hoy para las plazas europeas que son inferiores en el caso del IBEX 35. El selectivo español se ha dejado un 1,44% y ha terminado en los 9.605 puntos. Bolsas teñidas de rojo y así esperan a la que es la última reunión de tipos del Banco Central Europeo de este año. Será el jueves y atención porque el mercado espera que el presidente Mario Draghi anuncie una nueva ronda de inyección de liquidez para los bancos. Sin embargo, atención a la decepción que podrían sufrir los mercados porque hay expertos que apuntan que no se va a producir el anuncio de esta L-TRO. Es el caso del economista jefe de AntBank, Alex Fusté, que apunta que el BCE no va a utilizar esta medida porque es la última bala que le queda en la recámara. Y cuidado porque si la usa también se podría hacer una lectura negativa en los mercados. Y es que el BCE se quede sin instrumentos para luchar contra una economía que se recupera de forma muy lenta. Por tanto, será sencillo, como siempre, argumentar lo que hagan las bolsas después de esa decisión del BCE. Lo importante será cómo afecte a los mercados. Eso sí, aunque no haya rally de Navidad, no hay que ser ambiciosos porque este 2013, desde luego, está siendo muy positivo para las bolsas.